Del Evangelio según San Juan La Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. El Hijo único que está en el seno del Padre, el misterio de la Navidad, es algo tan grande y profundo, que la Iglesia, para nuestra meditación, propone celebrarlo y vivirlo, no solamente un día, sino dedica todo un tiempo, de aproximadamente unas dos semanas. El tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad comienza la tarde-noche del 24 de diciembre, y el día 25 de diciembre, que este año cae domingo, con la celebración del nacimiento de Jesucristo según la carne, lo que llamamos la Navidad o Natividad. Durante los siguientes días, la Palabra nos va hablando de este acontecimiento, unido a la celebración de algunos santos, y destaca la fiesta de la Sagrada Familia, que este año se celebra el viernes 30 de diciembre, y donde contemplamos a Jesús, María y José, en el misterio de la familia de Nazaret. El primero de enero, a los ocho días de la Navidad, que inicia también el año civil, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Este año cae domingo. Vemos a la Virgen Madre con el niño en brazos, que nos da el don del amor y el don de la paz, al inicio del nuevo año. La siguiente semana, la Palabra nos habla, en los siguientes días, de cómo ese niño no solamente va creciendo, sino los inicios de la vida pública de Jesús. La fiesta de la Epifanía del Señor, que para nosotros la celebraremos el domingo 8 de enero, nos recuerda la manifestación de Jesucristo nacido, no solamente para el pueblo de Israel, representado en su momento en los pastores, sino a todos los pueblos de la tierra, representados por los magos de Oriente, que traen al niño oro, incienso y mirra, así como nosotros debemos de ofrecerle los mejores regalos, especialmente nuestro corazón. Y el tiempo de Navidad culmina el lunes 9 de enero, por lo menos en este ciclo litúrgico, con la fiesta del bautismo del Señor e inicio de su vida pública y del nuevo periodo de tiempo ordinario. Demos gracias al Señor por el misterio de la Navidad que estamos prontos a celebrar, y sobre todo, que la Navidad no se convierta en un día y en una noche, sino que todos estos días que se aproximan, vivamos con alegría y con amor cada una de las celebraciones que nos hablará de un elemento importante del único misterio de la Navidad.